En este vídeo os muestro cómo instalo este equipo de osmosis inversa que tiene dos características especiales que no todos tienen en cuenta cuando van a elegir una. Como todos deben saber, utilizar estos equipos de filtración doméstica nos hace ahorrar tiempo y dinero en el día a día, ya que nos olvidamos de tener que ir a comprar agua embotellada, llevarlas hasta casa y una vez vaciadas las botellas tener que almacenarlas para después llevarlas al contenedor de reciclado. Pero lo más importante de esto es que reducimos emisiones de CO2 al eliminar de la ecuación la producción de la botella, sus transportes y el posterior reciclado. Lo que Coenbe siempre nos va a decir es que reciclemos, pero nunca van a decir que utilicemos estos equipos y que utilicemos botellas de cristal que podemos rellenar una y otra vez, ya que ellos se benefician con la gestión de residuos. Esto quizá lo hable en otro vídeo. Comenzamos con la instalación, yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Estos son todos los componentes que podemos encontrar en este equipo de filtración doméstica de 5 etapas. Aparentemente es como cualquier otro. Podemos comenzar montando los 3 filtros de las 3 primeras etapas. Antes de manipular los filtros debemos lavarnos las manos o utilizar unos guantes de látex para no contaminarlos. Cada uno de ellos tiene su posición. El primero es el filtro de sedimentos. El segundo es el de carbón activado. Y el tercero es el filtro combinado de carbón. Quitamos el envolvente de cada uno de los filtros y lo vamos introduciendo en su vaso correspondiente, asegurándonos que no haya suciedad dentro de él. Antes de roscar los vasos, verificamos que la junta está correctamente instalada en su alojamiento. El filtro de carbón activo, correspondiente a la segunda etapa, debemos insertarlo con la junta hacia arriba. Los otros dos filtros son simétricos y no importa la posición. En la descripción del vídeo tenéis el enlace de compra de este equipo de osmosis. Esta es una herramienta que viene suministrada para el apriete final de los vasos. Ahora voy a instalar la toma de agua del equipo, utilizando este manguito que tiene una rosca preparada para instalar la válvula de corte. Debemos asegurarnos que tiene instalada la junta para que siente sobre la llave de paso del grifo del fregadero. Cerramos la toma de agua fría y quitamos el latiguillo utilizando un recipiente por si cae algo de agua. Seguidamente, roscamos el manguito, apretándolo con firmeza para que llegue la junta hasta el fondo. Debemos dejar el agujero lateral del manguito en una posición que nos permita instalar correctamente la llave de corte del equipo de osmosis. La rosca de esta debemos encintarla con teflón para asegurar la estanqueidad y seguidamente la roscamos al manguito. A continuación podemos poner el latiguillo del grifo de nuevo. Una vez hecho esto, podemos abrir la llave de paso, teniendo cerrado el grifo de la osmosis, para verificar que no pierde agua. Ahora, con la bobina de tubo más fina, que es la de ¼ de pulgada, conectamos la osmosis a la toma de agua. Para ello, primero pasamos la tuerca del récord por el tubo y seguidamente lo introducimos. Debemos asegurarnos que ha entrado completamente a fondo antes de realizar el apriete. Seguidamente cortamos el tubo a la medida necesaria y lo conectamos en la entrada de agua del equipo que viene marcada. Generalmente estos equipos se alimentan por el récord que hay junto al filtro de sedimentos. Para asegurar la fijación del tubo debemos introducir unos casquillos que vienen suministrados antes de conectarlo. Seguidamente, del mismo modo, conectamos un tubo en el punto donde viene marcado para el desagüe. Por aquí será drenada el agua de desecho, que normalmente son un par de litros por cada litro de agua filtrada. El otro extremo del tubo lo cortamos a la medida necesaria para conectarlo al sifón o la tubería de desagüe del fregadero. Para ello utilizaremos esta abrazadera que viene suministrada, insertando el tubo hasta que sobrepase unos milímetros. En el sifón o en la tubería de desagüe haremos un agujero de máximo 8 milímetros en el que introduciremos este saliente de tubo. Asegúrate que la perforación del desagüe la haces en la parte superior para evitar fugas de agua y que se depositen desechos del fregadero. Montamos la parte inferior de la abrazadera y le ponemos los tornillos apretándolos con moderación. El montaje en el desagüe del fregadero quedaría de este modo. Claro está que el montaje de esta abrazadera que acabo de hacer lo he hecho en un retal de tubo para que veáis bien el montaje. Bajo del fregadero será algo más complicado perforar la tubería del desagüe, pero debemos asegurarnos que lo hacemos en la parte superior. Este es el depósito de acumulación, el cual dispone de una rosca donde instalaremos la llave de paso previamente poniendo algo de teflón. Esta válvula de corte dispone de un raccord de conexión de 3 octavos de pulgada, a través del cual, mediante el tubo suministrado de esta medida, conectaremos con el postfiltro. Esta es la diferencia más importante que hace destacar este equipo de otros, ya que al utilizar esta sección de tubo, obtendremos un mayor caudal de extracción de agua del depósito debido a que hay una menor pérdida de carga. La otra ventaja que podemos encontrar en este equipo es que los raccords no son de conexión rápida como los tradicionales, reduciendo considerablemente así el riesgo de pérdidas de agua en las conexiones. Muy importante esto a la hora de tener un equipo de osmosis, ya que si tuviésemos una pérdida como ya me ocurrió en una ocasión, el seguro, que en el momento de la fuga era línea directa, no quiso hacerse cargo de la sustitución del mueble. Aquello me ocurrió con el equipo que tenía anteriormente, que disponía de todas las conexiones rápidas de los tubos. A continuación, antes de instalar la membrana, voy a realizar un lavado de los filtros para evitar que las partículas que puedan desprenderse de ellos puedan llegar a la membrana y la taponen parcialmente. Para ello, desconectamos el tubo que hay justamente en la salida de la tercera etapa y conectamos otro tubo en el mismo raccord, el cual dirigimos a un recipiente o incluso a un desagüe. Abrimos la válvula de alimentación del equipo y transcurridos varios segundos veremos que empieza a salir el agua algo turbia. El color que tienen los primeros litros de agua es debido a las partículas que desprenden los filtros, que después de desechar 10 o 15 litros desaparecerán y el agua dejará de tener color. Es entonces cuando podemos volver a conectar el tubo que habíamos desconectado, previamente habiendo cerrado de nuevo la llave de paso. A continuación, podemos instalar ya la membrana. Mediante la herramienta que habíamos utilizado anteriormente, poniéndole el aro de reducción que disponía, abrimos el vaso de alojamiento. Para ello será necesario quitar el tubo que tiene conectado el manómetro. Nos aseguramos no perder la junta tórica. Y después de realizar un nuevo lavado de manos, abrimos el envoltorio de la membrana y la introducimos en el vaso con la junta hacia el exterior. Seguidamente ponemos la junta tórica y cerramos de nuevo el vaso. Conectamos el tubo del manómetro y encajamos nuevamente todo en su lugar. Nos queda la última conexión que sería la del grifo de dispensación. Este, al igual que el depósito, dispone de un tubo de 3 octavos de pulgada para poder tener el máximo caudal que nos permita el posfiltro. Al igual que las otras conexiones, nos viene indicado dónde debemos conectarlo. Este posfiltro es el encargado de aportar minerales al agua que teníamos en el depósito, ya que en él se almacena sin minerales prácticamente. El otro extremo del tubo va directamente conectado al grifo. Nos viene suministrado para conectar el tubo de 3 octavos directamente a él. Os realizo la conexión para que veáis cómo se hace el montaje. Para instalar este grifo debemos hacer una perforación en la encimera junto al fregadero, pero si quieres algo más estético, omite la instalación de este grifo y sustituye el del fregadero por uno de dos vías. Así evitará hasta ladrar la encimera y quedará mucho más estético. Os dejo aquí arriba una tarjeta para que veáis cómo instalé este grifo. Supongamos que instaláis el grifo que viene con el equipo. Antes de abrir la válvula del depósito para que se llene, abrimos la llave de paso de la osmosis y dejamos correr el agua por el grifo para eliminar los primeros litros que pasen por la membrana y así evitamos que las partículas que pueda desprender al principio no se entren en la vejiga del depósito. Voy a hacer una comprobación ahora de la velocidad de extracción de un litro de agua de este equipo. Las condiciones son exactamente las mismas que en un uso normal. He puesto un cronómetro físico durante la grabación para que veáis que no está acelerado el vídeo. Con el depósito a 100% comenzamos. Como habéis podido observar, en solo 13 segundos hemos podido llenar una botella de agua de un litro. Para poder acoplar el caudaloso tubo de 3 octavos que tiene este equipo al grifo de 2 vías, será necesario comprar este adaptador con rosca hembra de media pulgada a tubo de 3 octavos. Desafortunadamente, ni en el equipo de osmosis ni en el grifo de 2 vías viene suministrado tal elemento. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace de compra de este adaptador el equipo de osmosis y el grifo de 2 vías. Solo debemos roscar el adaptador en el latiguillo correspondiente de la salida de agua filtrada de este grifo de 2 vías e insertar el tubo que sale del posfiltro. Y de este modo tan sencillo tenemos un equipo de filtración de agua con alto caudal de salida con un montaje no invasivo sobre la encimera. Recuerda revisar todas las conexiones de los tubos para asegurarte que no tienes ninguna pérdida de agua. El máximo caudal del equipo solo lo podemos conseguir con el grifo auxiliar. Al pasar por un grifo de 2 vías perdemos buena parte del caudal. Espero que haya sido de utilidad este vídeo. No olvides dejar tu comentario, darle a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. Chau!